¡Suscríbete al canal! Mira, llavecitas puestas, se encienen todas las luces Y nada, menos más que tengo a mi colega el Javi que viene por mí Si no, hoy me quedo sin surfing, chavales Bueno, ya estamos llegando al palmarcito El Javi aquí, mi héroe Ha llamado a la grúa Ya ha venido, ¿no? Y ha llegado Ha llegado Llamamos al palmar y ya lo del coche lo vemos después Lo vemos después Pues yo ya me veía negro, ¿eh? Ya me veía volviendo a mi casa sin surfear por la tarde Sin surfear y con la grúa a arreglar el coche al taller de Jerez Tío, qué sunga Cosa sunga esa, ¿eh? Mira, 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 qué alegría Ahora cuando nos asomemos vas a ver tú qué horas hay Algunas bombitas, guau, qué derecho, ¿no? Misión en Contarsity, ¿no? ¿Cuánto queda? Dos horas, exactamente En el vídeo anterior estuve hablando con la people, Javi ¿Quiere contar algo? ¿Cómo murió la tabla de Néstor García o no? Cuando te metes en playas donde hay tubos Pues te juegas a que te caiga un... Un mazorco Un mazorco encima Iba a sitiaco A sitiaco Lo que te hice fue soltar la tabla y bucear para abajo Para salvarme yo, ¿sabes? Si no, lo que hace es que te da la tabla en la cabeza, tío Y te hace... Upa Basta de charla Vámonos al agua Y yo, esto tiene pinta de que vamos a comer unas barras de pan Que te cagas Es picar, ¿no? Y yo, ¿tú qué dices? Yo, a mí me da igual ya Un poquito de parafina, un poquito de crema Mientras no parta esta tabla, que es la única que me queda Es la última tabla mía, operativa De Néstor García Néstor Véndeme otra ya, joder Cámbiate el kibe, joder Me encanta que se queden los grumitos esos, todos guapos ahí ¿Eh o no? Yo, yo El Javi lo que hace es peinarla de un lado y para otro, ¿no? Yo lo que hago es hacer X Hacer X y así Pues se hacen los cuadraditos Y eso Eso es lo que mola, ¿eh? Hace que pegue un poco más O sea, ese secreto, ¿quién te lo dijo? Yo creo que tú me lo copiaste a mí, ¿no? ¿Eh? Es aquí el secreto... ¿El de Castellón? Lo aprendí en el colegio Vámonos, hombre ¿Qué, tú no te dejas nada? No ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No te dejas nada? Y yo, la puerta abierta, loco Chico besito a ti en ahí Se busca tabla de segunda mano en condiciones buenas Y un chapista que me arregla la puerta al coche Yo, hay gente en el agua, ¿eh? Está crowd, está crowd Hay tanta gente porque está asequible Y no habría tanta gente Eso es verdad, eso es verdad Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Cómo nos gusta el ello, ¿eh? Los gaditanos somos muchos de ellos Y yo Pues habla de los nuevos baches que han puesto aquí, ¿sabes? Yo, es que aquí La gente va muy rápida en el Palmar, ¿eh? Entonces, nos han puesto dos badenes gratuitamente Para que no corramos los surfistas, básicamente Esta es la típica imagen del Palmar Posturetti con el de este el atardecer ¿Dónde ves el sitio? En el agua, bro Es el momento ya, pero el point El point está ahí delante, se ven ahí unas barras que no se ve casi nada con el contraluz Nosotros una vez dijimos ya que había que tomarse 5 o 10 minutos en elegir el sitio para meterse Pero días como hoy que se ve barras por toda la playa lo que tienes que hacer es entrar como puedas y luego buscarte la vida Básicamente ese es el mejor tip que te pueden dar hoy 3, 2, 1 Tío, la cosa se llama corrientoso, ¿no? ¿O qué? Cada típico día corrientoso del Palmar ¿Qué haces, tío? ¿Cómo estás? Yo, ¿y tú? Bien ¿Has cogido alguna buena o no? Sí, he cogido alguna buena Vamos a ver Pues ya he cogido más que yo Justo, la gente No tengo que tirar de la cara, cabr ended Yo, a punto eh Ahí a punto de tirarme digo un follow camp pero... No hay ni igual ¿Cómo va? ¿Una o la llevo, bro? ¿Una o? Está bien, ¿no? Que ya se va a hacer de noche Ya, tío Hoy la estrategia está en quedarse un poquito abajo y coger las medianas Ya, pero cuando hay un metro bueno, ¿por qué coger medio metro? Porque el metro están esperando las 200 personas que hay aquí Ah, bueno, bueno O te la quito yo que viene ahí ¡Uf, uf, uf! Un poquito más ¡Suscríbete! 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 ¡A ver de hacer flota y cae! ¡Me he matado ahí! ¡Pero era buenísimo! ¡Ya llega la Golden Hour! ¡Es el momento más bonito de surfear! El momento más bonito de surfar es cuando terminas entrando cada uno de los pelas Y yo, que después te ponen comentarios de guarro Déjate de salse tío Después te dicen guarro ¿Qué pasa tío? Muy bien Hola Qué rata Y yo, lo más guapo de los años era el uno atrás ¿Es que la luna no existe o no? Es un... Venga, venga, venga Tú ves muchos podcast bro Tú ves el podcast del World Cluster Dice que la luna no existe y el sol tampoco Y que la tierra es plana, ¿no? Que la tierra es plana Se acabó Mirad la luna chavales Guapísima, ¿eh? Es muy rara que esté la luna ahí Cosa del baño, Javier, cuenta algo ¿Yo? 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 Bueno, empiezo yo Ha estado fatal Que yo, ven para acá, ven, no te vayas, no te gustan las cámaras Mira, este es Ale Este es un alumno mío ¿Qué, Ale? De p***a Aquí estamos surfeando Viviendo el sueño Viviendo el sueño Nada, vamos a explicar un poco como a... ¿Qué le ha pasado el baño? Típico día mítico del Palmar Movidos Un poquito grandes Difícil Yo he visto un par de cierres Que he querido intentar cerrar Flote Y he dicho Mira para abajo Y he dicho Uh, maricarmen Como vas ahí Me mato Luego soy yo de la ambulancia Es de la ambulancia Luego soy yo de la ambulancia No, que es verdad Estaba... Las grandes eran críticas Muy críticas Yo qué guapo la luna Que saca siempre lo positivo Hemos remado un montón Y nos hemos preparado para el día de mañana O pasado el otro Cuando venga Vamos a reventar la jola seguro Porque si falla muchas veces en días chungos Es señal de que va a venir un día bueno Y les va a reventar Pues si es que no todos los días son buenos Bien A mí lo que más me ha gustado ha sido la luna ahí de fondo Que estaba muy bonita Yo no sé si se habrá visto con la GoPro Me he caído un montón, tío, hoy Yo creo que ha sido el día que más me he caído desde hace tiempo No podía hacer un renti Sino siempre era como adelantarme a la sección Y carving o es nada Porque te venía la sección como rota así un poco Y luego plano Era muy difícil Y surfeo a la ola, tío Pero bueno, todo suma Nada chavales, buenas noches Buenas olas Y hasta la próxima Nos vemos Chao Aquí te dejo otro vídeo más guapo Y que seguro que esto nos va a pasar bien Más guapo no sé, con más olas seguro Hay un montón de olas sin follow cams Sin nada Un vídeo que nos ha quedado un poquito flojito, ¿no? ¿Tú crees? Y ahora tienes que decir una palabra para que la gente lo diga en los comentarios Y así yo vea que la he visto el vídeo entero Yo, hay que irse a los labios De las olas De las olas De las olas Yo, hay que irse a los labios